Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca le da la peor de las noticias a Michael Estrada que podría truncar su carrera. La Liga MX es un muy buen escenario para grandes futbolistas del continente americano, en especial para los sudamericanos, quienes muchas veces ven en México una oportunidad única de catapultar sus carreras. Es por eso que semestre a semestre llegan grandes jugadores a nuestro país y suben el nivel de la Liga. Lamentablemente no todos corren con la misma suerte. Tal es el caso de Michael Estrada, el atacante ecuatoriano que llevó hace algunas temporadas al Toluca y que jamás se ha podido hacer de un hueco en ningún equipo. Toluca primero lo mandó cedido a la MLS para posteriormente prestarlo al Cruz Azul. Actualmente Estrada se encuentra a préstamo con la máquina, mismo que concluye en el siguiente verano y tal parece que Cruz Azul no tiene intenciones de mantenerlo en la Noria, por lo que tendría que regresar con los Diablos, el club que es dueño de su carta. Diablos da duro golpe a Michael Estrada. Tal parece que Estrada tendrá que volver el verano con Toluca. El problema radica que en los Diablos tampoco cuentan con el ya que tiene sobre cupo de extranjeros y para el siguiente torneo tendría que deshacerse de por lo menos un jugador más formado en México, por lo que Michael se tendrá que buscar un club en la Liga MX que quiera pagar su alto salario o de lo contrario su carrera en la Liga MX se vería truncada y se tendría que buscar equipo fuera de México. Por otro lado, probables rivales de Toluca FC en los cuartos de final del clausura 2023. Checa a los posibles rivales del cuadro escarlata rumbo a los cuartos de final del clausura 2023 de la Liga MX. ¿A quién prefieres? Monterrey, América. Chivas y Toluca FC están a la espera ya de sus rivales para enfrentar los cuartos de final del clausura 2023 de la Liga MX. Esto debido a que este fin de semana se jugarán los partidos del repechaje, donde saldrán los rivales de los cuatro equipos que pasaron de forma directa. Para que empieces a hacer apuestas, el día de hoy te diremos los posibles rivales de Toluca FC para los cuartos de final. Partidos que comenzaran a partir el miércoles 10 de mayo con los encuentros de ida, así que quédate hasta el final para conocer esta información. Panorama del Toluca FC rumbo a los cuartos de final del clausura 2023. Toluca FC al quedar en cuarto lugar se enfrentará al quinto sitio. Esto dependerá de los resultados del próximo fin de semana. Estas son las combinaciones. Si Pachuca le gana a Santos, Toluca iría en contra de los tuzos. En caso de que León gane a San Luis y que Santos le gane a Pachuca, los escarlatas se enfrentarían a los panzas verdes de León. Si Pachuca y León pierden sus encuentros y Tigres le gana a Puebla, los dirigidos por Ambris se medirán a los Tigres. En caso de que Pachuca, León y Tigres pierdan sus encuentros y Cruz Azul le gane al Atlas, Toluca FC se enfrentaría a la máquina. Por último, si Pachuca, León y Tigres pierden y Atlas le gana a Cruz Azul, los escarlatas se enfrentarían a los rojinegros. Se aproximan los juegos de liguilla y las personas con auto buscarán donde dejarlo. La primera opción es el estacionamiento del estadio Nemesio 10. El costo de entrada es de 90 dólares pesos. En caso de que no encuentres lugar se recomienda dejar tu auto en los estacionamientos que están a tres cuadras del estadio. Eso sí, deberás caminar un poco. En la Alameda de Toluca también hay varios estacionamientos. Los costos van desde los 16 dólares pesos por hora o fracción.